¿Qué operativo se lleva a cabo en este hospital San Luis de los Pueblos? Este operativo, dando continuidad al mismo, se sigue realizando de manera exitosa. En el momento nosotros vamos a tener toma de muestra todos los días, de lunes a viernes, y para pruebas rápidas, los días martes y jueves se realizarán las pruebas de PCR a los pacientes que por pruebas rápidas salgan positivos. O otros pacientes que en su momento se han hecho pruebas, han salido positivos, y en el seguimiento necesitan la realización de una PCR. Hasta el momento los resultados que se vienen obteniendo con nosotros en la realización de estas pruebas han arrojado escasos números positivos, por lo cual nosotros, por lo menos por esa vía, nos sentimos bien, de que haya menos personas afectadas. No podemos desmayar, tenemos que seguir pesquisando, buscando posibles personas con datos positivos para intervenir en los contactos de estos a través de lo que es la Dirección Provincial de Salud.